y he cambiado desde donde grabo ahora tengo la ventana enfrente y creo que así gane un poco de luz aunque bueno, hasta el día nubloso ¿es esa esa palabra? nublado es que vengo al examen de japonés y te juro que ya no se habla de ningún idioma y no me gusta tanto porque tengo en este fondo la estantería que, bueno, la estantería tampoco ni tan mal, bueno, quizás habría ordenado un poco más el cabezal pero no me gusta estar grabando con la puerta ahí pero si la ventana está enfrente es que es lo que hay, esta habitación no es más grande y yo no tengo focos y ni espacio para meter focos entonces he puesto mi trípode encima de una caja para poder, por cierto, una caja de las del Wizarding World, para poder grabar porque no me llega de altura entonces también es un poco corto el trípode, pero bueno es lo que hay y se estáis preguntando ¿pero cuántas elsa tiene? uff mira, una elsa, dos elsa hay una de sus tres elsa allá hay otra japonesa que me ha ganado mi cumpleaños con cuatro elsa y no sé si tengo más elsa es que me ha flipado elsa bueno, mi disfraz de elsa podría contar bueno, a ver, a lo que vamos este no seció este no seció porque yo antes usaba mi blog también para comentar un poco la actualidad pero dejé de hacerlo porque me centré en Youtube y dije, va, no me andré en polémicas pero luego me pensé vamos a ver si la gente encanta ver polémicas les encanta entonces las opciones eran rajar de dollars review o rajar de los magufas y sabéis que yo tiro a los magufas los magufas son como mi yin yang tanto me quitan años de vida como me dan años de vida entonces lo siento pero esta sección de nueva contra el mundo va a empezar con los magufas va a empezar una cosa que me encanta que me encanta y esto es una noticia del diario de finales del año del 2018 y la noticia era del 22 del 12 por cierto y decía el negocio conspirativo de los cazaquímicos contra las chain 3 chain 3 por cierto si buscáis que no me acuerdo como era si buscáis hay un vídeo hay un vídeo en Youtube de una señora llamando desesperada a la guardia civil porque había muchísimos chain 3 y la guardia civil no hacía nada el señor de la guardia civil pobre señor y ese señor se merece un aumento o sea es que es increíble perdón que ando un poco malo bueno el chain 3 os voy a poner una foto aquí no sé dónde pero en algún momento en el sitio de la pantalla para que sabéis lo que es pero si no podéis encontrarlo fácilmente pues es que yo os lo voy a explicar más seguro más información si lo buscáis como el otro y aquí he apuntado estelas de condensación una entrada de la wikipedia bastante chula y básicamente viene siendo pues condensación de agua puede haber vapor de agua puede haber cristales de hielo o sea agua en diferentes estados es agua ¿qué dicen los conspiranoicos magufas de todo esto? pues nos vienen diciendo que en el cielo se rocían regularmente sustancias químicas para controlar el clima y la población con estas frases son las que me quitan la vida o me la dan no sé ya no no me la quitan me la quitan entonces ¿qué pasa? pues como todo es una conspiración todo es que nos quieren matar para las farmacéuticas bla 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 y no sé qué más y bueno y seguramente los aliens estén metidos por algún lado porque ¿dónde vamos sin aliens? pues entonces pues ¿qué pasa? ¿cómo podemos contrarrestar estos químicos? chan 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 pues hay señores que venden caza químicos así tal cual por caza químicos si lo buscáis en google no vais a encontrar nada porque he hecho la búsqueda para encontrar imágenes y e y información tenéis que buscarlo por chainbusters sí chainbusters no sí chainbusters chainbusters lo voy a escribir porque eso se lo digo bien entonces no estoy familiar con la palabra buster entonces es que no sé qué decir y y y bueno pues ah sí quería decir lo de lo de que bueno esto de miedo esta fobia bueno no sé qué es fobia este miedo a los químicos me parece un poco absurdo porque hola tú que me estás viendo eres química yo soy química mi fondo horrible es química la puerta que odio que salga es química comemos química a mí esto cuando dicen es que yo como sin químicos que comes el vacío existencial la nada en fin pues eso o sea y no me digáis no es que se refiere sin químicos añadidos o sin pesticidas no mira, 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 mira hablemos con propiedad por favor porque por decir estas tonterías es porque la gente se cree conspiraciones y tonterías esas porque no usamos las cosas con propiedad entonces recapitulando ¿cómo nos libramos de los químicos? bueno pues inventaron los cazaquímicos que como os dije los turistas hay que buscar por chenbusters por ejemplo hay un señor que se mandreas que se presenta a sí mismo como el único productor de Europa al que le funcionen los chenbusters ¿cuál es el estudio que ha hecho para demostrar que sus cazaquímicos funcionan en la competencia? mira no va a haber no va a haber pruebas porque igual que no hay pruebas de que la competencia funcione porque no lo existe y se puede probar entonces ¿qué pasa? que este señor aunque sea el super guay pues tiene competencia porque tú en ebay en amazon en etsy también con trao hay hay cazaquímicos y tenemos modelos tan maravillosos como este primero que os pongo que me parece un poco horrendo ¿por qué? porque mirad la zanja que ha acabado ahí en el jardín se carga un poco el jardín y encima parece que tiene que está enchufada una manguera así que que me parece un poco eco porque estás gastando agua de la traída buena traída o de potabilizada bueno lo que sea lo que he visto que tienen en común es que siempre tienen tubos para arriba ¿por qué? porque están más químicos no a ver no lo estoy inventando bueno también se lo está inventando que se lo he inventado o sea que todo muy científico pero luego tenemos otro este os voy a poner debajo de no sé qué porque este de la zanja se sacó de Silph Sand UFO Cloud Ships o sea el nombre Terita y luego tenemos este modelo de eBay más como recogidito más es que tío yo esto lo veo y pienso que es algo así rollo tibetano en vez de pensar que es un caza químicos pero bueno a ver este por lo menos es un poco más estético bonito y no te joroba todo el jardín dentro de lo malo y luego tenemos este otro que también me flipa que es de Amazon que este se ve como más sofisticado ¿por qué? porque parece que está conectado a una pila o algo así tiene un interruptor bueno bueno aquí ya cuando ves con cables con pilas ya parece como que hace más efecto ¿no? aunque bueno también la electricidad es una parte de una parte química entonces librarte de los químicos con química bueno todas las químicas claro porque están formadas por moléculas y átomos esas cosas entonces un poco no sé para tener tanto de la química bien luego que la uso no sabes lo que quiero decir y bueno vemos que tiene ahí como un un gradiente esto me recuerda a nunca habéis hecho los filtros de agua estos que pones algodón pones arena pones piedras y no sé qué y tierra y te va filtrando el agua pues esto es lo mismito debe seguirme al principio eso sí la piedra y el cuarzo pues ya debe ser el toque místico religioso vamos a adorar la madre de naturaleza porque no sé qué pinta ahí y luego esas piedrecitas así por los alrededores esas bobinas yo creo que quieren generar pues yo creo que este directamente que tiene la pila debe generar campos electromagnéticos y debe ser que con el campo electromagnético este pues como que atrapa los químicos o algo porque fijo que es eso porque no se me ocurre luego tenemos estos como son de interior interior que estos parecen menos sofisticados pero a cambio los hayan de más colores y esto no sé cómo leer esto pero os lo pondré ahí en la web son horrendos sinceramente entonces luego tenemos la empresa de un magnate estadounidense que se llama Jeffrey Bezos y también vende caza químicos entonces para ponerle unos precios aquí los de pequeño tamaño y interior o sea no son los de arriba que os he enseñado ahora pero bueno de ese estilo y de interior los hay por 55,95 euros y también los hay de exterior pero los de exterior que son como de 2 metros de alto y que se llaman Cloudbuster Chen Bu según este señor bueno los que vende él son de 3.888 euros y los puedes comprar en Amazon por si tenéis interés y tantísimos euros eso sí en Amazon te lo venden como objetos artísticos ¿sabes? o sea el magufismo no y que no sustituye los servicios médicos en fin bueno por lo menos ponen el de los servicios médicos me parece muy importante por Ebay también los tienes que lo dije antes y y los hay de un metro de alto por ejemplo de segunda mano por 145 euros y y bueno estos anuncios me encantan porque es vende aquí un caza químicos que ha funcionado bien hasta ahora compramos un modelo más grande así que este caza químicos ya no es necesario para nosotros y debe dejarnos o sea como que funcione que te compras otro en qué momento ves que funciona y te compras otro es que de verdad y luego este modelo que me parece así como más de pueblo ¿por qué? porque está metiendo un cubo de pintura y me parece como así muy muy artesanal y muy muy cuqui la verdad muy cuqui y luego este este esta última foto lo puse porque se ve mejor como el degradado este que os conté antes que tío esto es total total un filtro de agua o sea es que lo ves y es total el filtro de agua y me encanta que suenan dos iguales es como los tubos estos de ¿cómo se llama este material? se me acaba de ir la pinza ¿de cobre? los tubos estos de cobre enchufados ahí en un gradiente de piedras místicas y arena y tal lo lo embebes en resina y ya está ya tienes tu caza químicos tope guay o sea en plan pues nada entonces esta foto última la he sacado de Etsy ¿y qué pasa con esto? ¿cuál es la verdad de todo esto? pues que son esculturas son obras por llamarlo de una forma que pueden gustar que pueden no gustar por ejemplo de la piedra que ya redonda de la Skuki pero es que esto no vale para nada es que está como conté hecho bueno ya lo hemos visto piedras metal cristales tubos metálicos ¿eso qué va a hacer? no va a hacer nada por sí mismo no tiene ninguna función no sirven para nada me encanta que hay un señor que se llama Holm Hero Hamlet es que no sé alemán pero me mola que hay una sociedad alemana para investigación científica para ciencias y creo que esa organización está súper bien y debería haber una por país o varias por país porque flipas y evidentemente este señor confirma que no esto no tiene ninguna utilidad esto es una escultura como mucho y da gracios y bueno yo no sé si existen organizaciones de este estilo de desmentirlas para ciencias pero por favor si sabéis alguna aquí en España dejadme la web o algo porque me gustaría estar en contacto con esta gente porque me parece un tema que yo creo que cada año es más necesario mejorar la divulgación científica porque me parece muy fuerte que el año 2019 donde todo el mundo tiene un móvil en la mano que tienes internet en tu bolsillo del culete que tus fuentes que sean memes y tonterías que pone en Facebook y como lo pone un tío en Facebook ya es verdad y me parece muy fuerte que como sociedad estemos llegando a estos puntos de no tener pensamiento crítico entonces ¿qué queréis que os diga? pues esto está demostradísimo y es que ya se ve que esto no vale para nada entonces lo de los Chain 3 me parece súper fuerte más fuerte me parece que la gente se intente lucrar del miedo que tiene la gente por no sé por desinformación porque yo reconozco también que la divulgación científica no está funcionando por ejemplo en España ¿qué programas tenemos de divulgación científica? si lo más parecido a ciencia que hay que es el momento ciencia por llamarlo de alguna forma en el hormiguero que es que ya hace años porque me da cáncer de sida porque porque es que de verdad es que poner cosas que explotan y no explicar nada ni decir nada no es ciencia explosiones no es ciencia bueno sí que es ciencia porque para crear las explosiones hay que hacer ciencia pero si me pones que cuando se explota y la gente apla y apla que bueno explotado ¿qué aprendemos de esto? nada entonces luego tenemos programas que sí por ejemplo Orbita Laica que las dos primeras temporadas me flipaban después metieron Goyo Jiménez cambiaron el rollo y no me gustó nada estoy intentando verlo para ponerme al día y ahora creo que me van a volver a hacer como una nueva temporada a ver a ver qué tal porque no me acuerdo quién era el presentador pero ya no estará Goyo y a mí el rollo este de la nave es que me da un poco cancerillo porque a ver la divulgación científica no es pensar en plan bueno a ver si espaciales y tal porque eso ya me como que se me acerca mucho a los conspiranoicos entonces y el rollo este de que uy si las civilizaciones estaban avanzadas del pasado rollo egipto rollo mayas incas y todos otros eran tan guays y tan modernos para su época porque los visitaron alienígenas entonces a mí este rollo usar de la nave espacial y todo este rollo pues me recuerda un poco a ganar la historia y que todos son aliens qué quieres que te diga no me parece lo más acertado a mí personalmente entonces ¿cuánto? la temporada nueva no tengo ni idea pero bueno la idea del programa ese está muy bien la cuestión es que debería haber programas de esos lo voy a decir 24-7 pero en todos los canales por favor y no gilipolleces de estoy explotando cosas es que me acuerdo aparte es que de verdad me acuerdo un vídeo que vi del Rubius que se supone que empezó bueno se supone que empezó haciendo bueno vídeos de cómo jugaba el videojuego y me acuerdo que había un vídeo que hizo que era de esta ¿cómo se llama? es que no sé no controlo mucho de química de estas dos sustancias que en vez de salir un montón de espuma así súper explosiva y sale como una columna de espuma para arriba pues así todo el rato ¿qué ciencia hemos aprendido de eso? y el tiempo wow esto ya siento uy acabo de arrancar esto el enchufe wow esto ya siento ciencia respirar también es ciencia ¿sabes? si no hacemos un vídeo de ello no sé es que de verdad no sé bueno creo que era un poco raro este vídeo pero bueno voy calentando con el tema y voy a intentar pues eso ir cogiendo aquí el tranganillo de estas cosas si veis temas que os gustaría que comente os dé mi opinión o algo de esto que no contra el mundo por supuesto dejadmelos pero bueno yo creo que esto de la divulgación científica es un tema que me interesa muchísimo quizás no sea la mejor divulgadora científica pero me gustaría que la gente dejara de pensar que todo son conspiraciones todo nos está matando y oh Dios mío los químicos por favor asumid ya que la vida es química que tu metabolismo es química que todo lo que hacemos es química o sea que dejadmos ya de tener miedo a los químicos porque los químicos bueno a ver si hay químicos que te pueden matar pero también te dan la vida con lo cual yin yang y así todo es la vida todo puede ser muy natural pero como te pasas de dosis pues la palma es la maravilla de la vida de la maravilla de la vida de este planeta como quieras llamar me encanta me encanta adoremos a la madre tierra y entonces bueno pues voy a cortar porque estoy enrollando aquí un montón y nos vemos el próximo vídeo y eso si tenéis temas que os interese tal cual dejádmelo a lo mejor no lo cuento en vídeo y lo cuento en el blog que también está guay el blog y ya está y echad un ojo a las redes sociales mirad el blog por favor ya sé que tiene un poco de publicidad pero es que es el único sitio en el google me deja de publicidad así que si tenéis en mi blog pues me estáis apoyando porque no sé a lo mejor algún día entra suficiente gente y me pagó un céntimo ¿os acordáis cuando dije en Instagram que me habían pagado un céntimo? no me llegó el céntimo google dame mi céntimo no me digas que he ganado un céntimo en los últimos 28 días cuando luego no hay céntimo qué mentira es esta bueno pues eso eso ayudadme visitando mi blog y ya está y no me enrollo más porque ya llevo un montón de minutos hablando y ya está con Dios y por la sombra y pasando bien y ya está